¿Qué es lo que te gusta de la vida? Es un mundo diferente, a mí me encanta la gente que hace cosas diferentes porque siempre aprendes, fascina que detrás de una imagen haya tantísima gente trabajando y claro, por ahí, las cosas bien hechas tienen mucho trabajo detrás y cuando lo estás, te sacan una foto así y te crees que una foto es una foto, no, una foto tiene un trabajo inmenso, mucha gente, un buen equipo y el resultado luego lo tienes ahí, entonces como todo, equipo. Pues con lo que nunca dejo de salir es con pendientes, eso es fundamental, pendientes un poco de colorete, pero en cualquier caso me gusta ir cómoda, yo creo que como a todo el mundo, me gusta ir cómoda, bien, creo que sobre todo llegando a una edad no puedes ir desastrosa, tienes que cuidarte un poquito más, pero yo tengo fácil vestir, tengo un tipo muy fácil con lo cual tampoco me tengo que complicar, ni tengo que ir a sitios raros a comprarme la ropa, entonces tengo que estar cómoda porque me muevo mucho y luego pues hombre, digna, yo creo que la elegancia no tiene nada que ver con lo que te pongas, la elegancia es estar en el momento adecuado con lo que te queda bien, con lo que estás cómodo y saberlo llevar. Es estúpido ir a una obra con zapatos de tacón como ir a un funeral con botas de obra, o sea, cada cosa tiene su... bueno, pues tienes que adaptarte a donde vas y qué es lo que a ti te va. La elegancia no es una cosa que se pone y se quita, se es, creo, o no se es, y eso se va haciendo con los años, creer que la vida se puede ir cambiando, que hay cosas que se pueden cambiar si luchas por ellas, estar convencido de que además si quieres que algo cambie tienes que decirlo, no vale no votar y luego exigir a los políticos, mojate, vota y luego exige, si algo no te gusta tienes que intentar defender la postura que te gusta, no soporto la crítica destructiva per se, no, para mí la crítica tiene que ser propositiva, si no te gusta esto, ¿qué propones? No vale echar por tierra todo lo que hacen los demás, porque al final yo creo que en el mundo hay gente que hace y gente que no hace, si quieres de verdad trabajar y si quieres luchar por algo y si tienes ilusión y pones voluntad, puedes llegar, ¿no? Entonces, hay veces que los techos nos los ponemos nosotros mismos o nos los queremos creer como excusa por no haber luchado lo suficiente, puede ser también, yo tampoco, no sé, yo he llegado, yo sí que tuve unos años de mi vida en los que sentí un poco de frustración, porque claro, con cuatro hijos tampoco podía ejercer como podían ejercer otros socios del estudio, ¿no? Yo tenía mis viajes muy limitados, no me podía, siempre tenías un niño al lado, entonces o estaba con Maricela o estaba con un problema, entonces sientes un poco de frustración que no quieres reconocerlo pero que ahí está, te comparas con otras amigas que no han tenido hijos o han tenido uno o dos y entonces pueden hacer otras cosas y dices, si yo hubiera podido, a lo mejor hubiera sido un maravilloso arquitecto. Siempre construir, siempre construir, pues como si le preguntas a un médico, ¿no? Construir y además es que no se trata, o sea, una buena arquitectura no es un edificio, no tiene nada que ver con el lujo, con el tamaño, con el cliente. Decía Lao Tse que la arquitectura no son cuatro paredes y un tejado, es el espíritu que se genera dentro. Entonces, cuando tú vas a un sitio grande, pequeño, medio pensionista y te encuentras bien y dentro vives y te sobrecoges y realmente estás a gusto, da igual que sea un kiosco de polos que sea una catedral, ahí hay buena arquitectura. Entonces, lo que tenemos que nosotros intentar es generar o producir esos espacios donde la gente esté bien y viva y sea feliz y esté a gusto, eso es buena arquitectura. Yo creo que la arquitectura, como es una formación humanista y técnica, somos humanistas con alma politécnica, te da un acometer el problema de un punto mucho más cálido que el puro ingeniero, que es mucho más técnico. Entonces, bien, pues mejor para un puente no, pero para todo lo que nos rodea y con lo que tenemos contacto, creo que somos buenos diseñando o creando ambientes, por ejemplo, un ambiente, un escenario de ópera hecho por un arquitecto. Yo vi una vez la traviata y se veía que el que había hecho el escenario no era un arquitecto porque se notaba, nos notamos, ¿no? Y me pareció precioso. Yo creo que además el hombre lleva dentro una necesidad de generar un espacio donde se pueda albergar con trapos, con telas, con ramas, con leñas, con bloques que te encuentras por el camino, con ladrillos. Pero yo creo que todo el ser humano, quizás eso venga por instinto, ¿no? Tiene un poco necesidad de montarse un refugio. Yo he podido tener cuatro hijos y ejercer la profesión y llevar una vida activa, deportiva, amigos, tal, y creo que todo es organización. Además de la agendita, yo creo que documentar lo que haces, lo que no haces, lo que tienes que hacer, lo que ves, lo que aprendes, en algo que lleves contigo, para mí es fundamental. O sea, es fundamental. Además, como te he dicho que me encanta la gente inteligente, me encantan los datos. Entonces, cada vez que vas a unas jornadas, a una conferencia, vas por la calle, lees un artículo de prensa, hay una serie de datos que son maravillosos que dices, fíjate, fíjate de verlos. Por ejemplo, que cada madrileño consuma una media de unos 28 metros cuadrados por persona y que hace 20 años consumíamos 15 metros cuadrados. Dices, claro, con lo cual quiere decir que el parque de viviendas es mucho más grande, pero somos el mismo número de madrileños. ¿Cómo es eso? Claro, es porque nos hemos expandido. Entonces, ¿qué dice? Entonces, apunta, porque al final, el que tiene buena memoria, pues tiene un privilegio. Como yo no lo tengo, voy apuntando. Creo que era Churchill que decía que el problema del mundo es cuando a la gente le importa más ser importante que ser útil. Cuando los hombres empiezan a perder de vista que lo importante es ser útil y solamente se preocupan por ser importantes, mal vamos. Y creo que estamos en un momento así. Yo creo que los libros son como los amigos. Sabemos que hay una época de tu vida que un libro te parece como maravilloso y lo tenés ahí en la estantería, muy puesto a la vista de los ojos. A los 10 años lo coges y dices, pero qué espanto, cómo me voy a gustar tanto. Que te pasa también con la gente. Gente que en un momento dado te crees que te falla y al final tienes que bajar a la parte de abajo de la estantería. Y hay libros que te gustan siempre, pero que los ves de otro punto de vista. El pequeño príncipe, por ejemplo. El retrato de Dorian Gray. Son novelas recurrentes que leo cada 3 o 4 años. Me vuelven a encantar. Siempre me parecen buenísimas, pero a lo mejor los veo de otro punto de vista. O saco otras conclusiones o me ilusiono de otro modo. Uf, eso. Primero porque no la construyes. Si la construyes ya no es una ciudad ideal. Porque una ciudad nueva no tiene vida, no tiene espíritu, no te hablan las paredes. Yo creo que las ciudades, además, los pisos, las viviendas son propiedad de cada persona. Pero lo que son las paredes, las pieles de las calles, el ambiente urbano, eso es propiedad de todos los ciudadanos. Que de hecho, el día que los ciudadanos nos demos cuenta que el patrimonio urbano y medioambiental es patrimonio colectivo, es nuestro. Todo lo que conforman las calles. Ese día lo valoraremos, lo respetaremos y lo cuidaremos. Si no andaremos tirando los chicles y los papeles a la calle, mirando patadas y haciendo pintadas. Entonces, una ciudad no se puede... es un fruto de... una ciudad es un elemento vivo. Pues ya está. Gracias. 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 Gracias.